Bueno, la parte visual, la parte de la imagen, yo estudié fotografía para la gente que no lo sabe y para mí lo visual tiene que ir de la mano con lo auditivo. Es un solo concepto y el Andy Pop no es solamente un concepto que va a la parte musical, sino que también va a la parte visual, a la puesta en escena, a cómo se proyecta Mirela. Yo amo mi país, amo el Ecuador y entonces cuando nace esta fusión del Andy Pop digo, voy a aprovechar y voy a trabajar de la mano de artesanos de mi país mi vestuario, de una manera muy pop, en un vestuario muy cotidiano que tenga que ver con lo que está sucediendo en este momento en la moda, que me encanta y que me parece increíble. Pero yo no creo que nada le quede mejor a una persona que con lo que uno se sienta cómodo. Entonces ahí es donde viene el hecho de mezclar bordados de diferentes partes de mi país, de ponerme manillas de diferentes regiones, también de diferentes materiales, el sombrero que llevo desde Cuenca, Ecuador, de Paja Toquilla, las manillas de la parte de la playa, de la parte del oriente de semillitas, de plata forjada en diferentes regiones de Ecuador, los pantalones hechos en Chimiatu, donde hacen en telares toda esta maravilla y poder proyectar ese sentir y esa identidad en lo visual es lo que a mí me hace, lo que me llena al 100% y lo que a mí también me hace sentir que el concepto de Landy Pop es un concepto que tiene un núcleo bien seguro y que todo parte de ahí y que tiene una solidez. Si a mí me dijeran que en este momento soy la embajadora de Ecuador al mundo, no sé, tres lugares, tres lugares es muy poco, pero definitivamente algunos de nuestros nevados, el Cotopaxi, el Chimborazo, que son espectaculares, imponentes, el Oriente Ecuatoriano es maravilloso, encierra muchísimas cosas increíbles y por supuesto mi ciudad Guayaquil. Bueno, para este segundo semestre del 2016 estamos preparando un nuevo disco, casi ya cerrando todos los temas que vamos a incluir dentro de esta producción, también los detalles del packing del disco, de cómo va a estar presentado, de qué es lo que queremos proyectar en esa pieza visual que es tan importante y acompañado a esto vamos a ir a diferentes países como Colombia, donde estamos sonando actualmente en la parte de la costa con una canción que se llama Se Acabó el Amor, que escribí junto a Andrés Castro, entonces pensamos ir a Colombia a hacer una visita a esa zona donde tengo gente maravillosa, unos fans increíbles a los que amo con todo mi corazón y por supuesto volver a Venezuela en mayo, Ecuador, donde vamos a estar haciendo una gira por diferentes ciudades en un formato muy pequeño, voy a estar en algo más íntimo, pero lo voy revelando a través de mis redes sociales y por supuesto los Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, donde ya se ha abierto la puerta de nuestra música y donde nosotros también queremos seguir llevando nuestro Andy. Soy afortunada por tomar antes de la mano, me encanta currucarme en caricias que nos damos, camina junto a mí, el cielo alcanza la amor. Familia de HTV, soy Mirela Cheza y ustedes me encuentran en todas mis redes sociales como arroba Mirela Music, Mirela con doble L, desde el centro del mundo hasta tu corazón. Siento que estoy completa si estás conmigo, tú me enseñaste a amar sin ningún motivo, sé que somos el uno para el otro. Eres de sanitaria que me habrá pedido, mi deseo en la muerte poseído, este río de amores, estamos locos, mi amor, estamos locos. Locos. Eres de sanitaria que me encuentran en todas mis redes sociales. Gracias por ver el video.